Hola a todos y bienvenidos a OnSalus, en un nuevo vídeo hablaremos sobre cómo subir las plaquetas. Las plaquetas cumplen una importante función en nuestro cuerpo, pues trabajan en el proceso de la coagulación de la sangre. Un conteo normal de plaquetas va de 150.000 a 450.000. En principio, durante un descenso de las plaquetas es muy importante mantenerse hidratado, no sólo tomando agua sino consumiendo bebidas hidratantes que aporten sales minerales como es el caso del cátorade o el acuarios, así como las bebidas de suero líquido. Por otro lado, las frutas cítricas y los vegetales como la zanahoria y el apio son conocidos por aportar gran cantidad de vitaminas. A ellos se les ha atribuido la propiedad de subir las plaquetas. En cambio, si el origen de la bajada de plaquetas es la anemia, es importante consumir alimentos ricos en hierro como la espinaca, las lentejas, las carnes magras, el hígado y los suplementos de hierro. Debes esforzarte por mejorar tu dieta y consumir alimentos que te generen un importante aporte de vitaminas y minerales. El reposo también es muy importante ante un descenso de plaquetas. Debes evitar cualquier esfuerzo y descansar mucho. Eso te ayudará en el proceso de recuperación. Y hasta aquí el vídeo sobre cómo subir las plaquetas. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!